Muchas gracias Vida Sindical por acercarse nuevamente a la Casa de los Trabajadores Metalúrgicos en esto que hemos hecho un acto muy lindo, que es hacer entregar lo que es el certificado, lo que es entregar el reconocimiento, el esfuerzo a los alumnos que tienen el mejor promedio. Tres computadoras han entregado para los alumnos de primario y tres computadoras para el secundario. Y después también un reconocimiento dinerario para que puedan ayudarlos a los chicos a seguir en el estudio hasta llegar hasta el chico número 10, tanto de primario como de secundario. Bueno, esto lo hacemos todos los años y gracias a Dios que este año también lo podemos hacer a pesar de las dificultades que tenemos, que todos conocemos, que es lo que está pasando en la industria. Pero esto para nosotros es realmente una alegría tremenda, es una felicidad tremenda y un regocijo tremendo de representar realmente a papás que se calientan, que se preocupan tanto por sus hijos, porque ver esos promedios de 100, de 10, de 9, 80, realmente hay un significado y hay también un mensaje de que los chicos van a poder y nosotros tenemos que sacrificarnos un poquito más para poder hacerle un poquito mejor la vida a cada uno de ellos, que no sea todo con tanto sacrificio, porque realmente el sacrificio que hacen los padres para que los chicos se estudien es grande y el sacrificio de los chicos para no bajar los brazos y darle esa satisfacción a los padres también es grande y nos regocija a todos nosotros. Realmente yo lo he felicitado, no me he cansado de felicitarlo y de alentarlo para que sigan en el estudio, para que sigan estando juntos en familia, para que de esa forma puedan lograr todos los objetivos que se van a tener que fijar en la vida.